Ah, sí, 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 me he mandado el sal de mi camica y bueno, tenemos tres ganas de ver ahora, ¿eh? Ah, te ha pasado el tanque, ¿sí? Vale, tranquílame ahí, se va a dar por aquí, para allá, para desviar el sal, no, espera, ven, ven. ¡Vale, no, espera, ven, 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 ven El 4F nace el 4 de febrero del 2006 en San Pérez Mesbache y es un enfrentamiento que hay entre 4 policías y un grupo de jóvenes en la calle donde queda herido grave un policía. Este caso ha servido mucho políticamente para perseguir a grupos sociales y es uno de los casos más importantes de corrupción porque hubo torturas a muchos de los chicos. Mi hijo Rodrigo sufrió torturas enormes, se cambiaron las versiones, etc. para culpar a gente que era inocente. Se hizo un montaje policial y también político porque sabemos que Joan Clos y Jordi Ereo estuvieron atrás y se desapareció un papel, etc. Todo esto tan enredado que lo he explicado muy bien en el documental así que espero que lo veáis todos. Y bueno, hubo prisión y Patricia Eras que entró a prisión en 2010, 2011, se suicida al cabo de pocos meses y queríamos también reivindicar en honor a ella. Bueno, la acción ha sido un éxito, en realidad estamos muy contentos de poder estrenar el documental 4F ni olvido ni perdón en un cine como este y bautizarlo con el nombre de Patricia Eras, Cine Patricia Eras. Y pienso que es un símbolo especial, importante abrir un espacio que entre la gente, que se entreguen muchos documentales, que esté vivo al menos todo este fin de semana y aprovechamos de presentar nuestro documental del caso 4F en honor de la patria, en honor de los otros chicos encauzados y exigiendo que se reabra el proceso. ¡Gracias!